Paisanas y paisanos, me permito saludarlos el día de hoy de manera muy especial. Invitarlos a cada uno de ustedes a que participen de manera voluntaria, de manera masiva, el fin de semana próximo, 29 de octubre, en la Jornada Democrática que se llevará a cabo en nuestro municipio. Es muy importante porque nuestro voto ayudará a elegir al siguiente gobernador de Antioquia, a los siguientes diputados, a los siguientes honorables concejales y a los siguientes alcaldes de todo nuestro país. Desde el municipio, desde esta Gran Alianza por Amalfi, estamos garantizando de la mano de la Registraduría, de la mano del Consejo Nacional Electoral, de la mano de la Policía y el Ejército, para que existan garantías que legitimen el proceso y ante todo los resultados, que gane el mejor en cualquiera de los concursos. La Gran Alianza por Amalfi sigue haciendo la diferencia.